Alabemos a mi padre, cantemos con alegría A él vamos a regalarle nuestro gozo de la vida Alabemos a mi padre, cantemos con alegría A él vamos a regalarle nuestro gozo de la vida La dicha y la vida eterna viene de mi padre eterno Su palabra es majestuosa de poder y de consuelo La dicha y la vida eterna viene de mi padre eterno Su palabra es majestuosa de poder y de consuelo A mi Cristo lo alabamos con mucha alegría Y también lo veneramos, él es nuestra guía A mi Cristo lo alabamos con mucha alegría Y también lo veneramos, él es nuestra guía A mi Cristo lo alabamos como lo alabamos siempre Nos llena de cosas buenas, es el rey del continente A mi Cristo yo le canto y su espíritu se siente Él es nuestra dicha eterna, no se ve pero se siente Y a su espíritu se siente circular por nuestras venas El Señor está contento gozando su dicha eterna La dicha y la vida eterna viene de mi padre eterno Su palabra es majestuosa de poder y de consuelo A mi Cristo lo alabamos con mucha alegría Y también lo veneramos, él es nuestra guía A mi Cristo lo alabamos con mucha alegría Y también lo veneramos, él es nuestra guía A mi Cristo lo alabamos con mucha alegría Y también lo veneramos, él es nuestra guía A mi Cristo lo alabamos con mucha alegría Y también lo veneramos, él es nuestra guía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.